Soy tan humano como los demás Y me cuesta decir la verdad, ver mi reflejo No, tuve fuerzas para derrotar Mi vacío, mi debilidad, estaba lejos Y ahora voy, comenzando a caminar Aprendiendo a respirar Estaba ciega, voy, cargando con mi cruz Ya puedo ver la luz Te veo en el final de mi camino Y hoy, que comprendo por qué ya no estás He sentido la necesidad de estar despierta Y yo doy lo que quieran por recuperar El amor que no supe cuidar es mi castigo Sé que soy ajena a su verdad Peligro a lo normal Vuelo sus miedos Voy, viviendo un día más Luchando por retar a mi debilidad Y estoy de regreso ¡Suscríbete al canal! Tan humano como los demás Y me cuesta decir la verdad Ver mi reflejo